Número 3, la supuesta y controvertida muerte de Paul McCartney. Miembro fundamental, uno de los dos compositores del cuarteto de Liverpool. Paul McCartney efectivamente ha tenido que cargar toda su vida con este enigma, ¿no? Para algunos simplemente un mal chiste, para otros efectivamente una teoría a considerar. Pero qué bueno capta la atención de todos los fanáticos de los Beatles, que es lo primero, lo más importante, y que nos habla de una leyenda popular. Una leyenda popular, qué bueno que es una leyenda popular, pero a nivel mundial esto, pues. Es decir, muchísima gente en todas partes del mundo especula, polemiza, otros se hacen amigos a partir de estas discusiones, que es lo más importante, obviamente. Pero que todo tiene su origen. Uno tiene que recordarlo porque el 12 de octubre de 1969 se anunció por una radio que Paul McCartney había muerto. Es decir, eso es lo primero. Nosotros siempre, bueno, en este recuento al menos, recordar ese pasaje porque la historia comienza con un dato de 1969. Exacto. Veámosla. Ahí va. Paul McCartney fue matado en un accidente automóvil en el primer noviembre de 1966 después de dejar los estudios de EMI, cansados, cansados y desechados. Entendemos, cuenta esta mitología, Dr. File, que Paul McCartney estaba en una sesión de ensayo, de trabajo creativo con los tres restantes integrantes de The Beatles. Toma su auto, se va a altas horas de la noche, ¿no? Por las calles y tiene un accidente. Un accidente que, cuenta esta leyenda, es fatal. Así es. Estaba en Abbey Road grabando y a las cinco de la mañana sale... Había discutido con... ¿Con John Lennon? Con John Lennon. Porque la discusión ahí, bueno, esas son las discusiones de los genios de la música. Mientras John Lennon quería hacer aparentemente cosas más conceptuales, Paul McCartney quería hacer algo un poco más popular. Y a partir de esa discusión, bueno, partió uno por su lado, los otros Beatles se quedaron. Y es en el momento donde aparece, bueno, todo este episodio controvertido. Es un episodio que uno tiene que recordar. Claro, parte de un relato de la radio de 1969. Pero también, con el paso del tiempo, en el año 2005, el primero de julio, llegó un misterioso documento grabado, que es el documento de la controversia y de la polémica, porque se le llama el testamento de George Harrison. Y a partir de estos grabados que le llegaron a esta radio, se ha elaborado toda esta teoría de la conspiración y de la supuesta muerte de Paul McCartney. Entonces, todas las discusiones que existen hoy en día en el mundo entero dependen de ese supuesto testamento de George Harrison que llegó en el año 2005 a esta radio, a la Highway 61 de California. Entonces, todos pelean sobre eso. ¿Qué decía ese documento? Contaba toda la historia que tú decías. Exacto. De ahí viene todo. De ahí viene todo. Es una supuesta revelación de George Harrison antes de su muerte que, bueno, que plantea lo que supuestamente hicieron los Beatles en ocultar la muerte de, bueno, de Paul. Entonces, tenemos otra declaración de ese, de esa, bueno, de quién recibe el documento. Porque unos dicen que es falso y que este es una grabación, pero otros dicen que es verdadero y ahí está la polémica. No se ponen de acuerdo. Veamos lo que señala. Vamos a verlo. I'm Joel Gilbert from Highway 61 Entertainment. On July 1st, 2005, we received an unsolicited package at our offices in Hollywood, California. There was no return address, but it was postmarked in London. Inside was a mini cassette player and two mini cassette tapes. The tapes were labeled the last testament of George Harrison. On the tapes was the voice of a man claiming to be Beatle, George Harrison. He told an incredible story. For five years we tried to authenticate these tapes using three different forensic labs, but each test proved inconclusive. Ahí está. El documento de la controversia. Lo que nosotros hicimos oportunamente fue, bueno, contar esta historia. Unos se enojaban por las redes sociales, ¿cómo es posible esto? Una barbaridad. Otros estaban de acuerdo. Lo cierto es que es muy interesante comenzar a observar y también hacer algunas comparaciones, porque lo que nosotros, los siguientes testimonios que tenemos son grabaciones que se, bueno, son las transcripciones de este mismo testamento de George Harrison. No es la voz de George Harrison la que nosotros vamos a escuchar, sino que es una voz que replica el documento encontrado que se envió a esa radio en el año 2005. Pero esa es la controversia. Y como tú decías, una vez que muere George Harrison, Paul McCartney, en este accidente, bueno, los Beatles son tomados por el servicio de inteligencia británico y les dicen que tienen que ocultar esta muerte por temor a que haya una especie de suicidio colectivo. Es decir, todo esto se habría inventado para evitar un suicidio colectivo de muchísimas mujeres que estaban enamoradas de Paul.